El sabor, aviéntale la resortera de una vez al bumper, la recua, la recua mi bumper, ándale bocho la recua, a bocho, a bochito Aprovechen el ratito que nos queda, ya casi se acerca la hora de irnos a casa, así es que vamos a ponerles un número más al estilo pirata, sonido Paragon Sound Que bonito se oye, que bonito se escucha, falla, panga, falla, panga, bien, vamos a ponerle sabor, estamos en la recta final, en la boda de Miguel Ángeles, con las cámaras del Richard Falla, panga, falla, panga, vamos a ponerle sabor, que baile Pueblita, hoy con sonido pirata, sonido Paragon Sound Ándale, la voz del muñeco, que bien se escucha, hoy nomás Así que pa' de cumbia para toda la bandera Cumbia, pera, salitera Que la baila, que la goza Y en la pista se destroza Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Póngale el sabor Ahí viene Paragón Ahí viene el Paragón, show Pirata Pirata Mira cómo dice Cómo dice el pirata Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Vamos a moverse bizcocho bien sabroso Con ritmo, con sabor Venga los sabrosos Échale mi Ramiro Échale mi Bumper Y con la familia Reyes Oye cómo dice, cómo dice Ándale mi bocho Ándale mi bocho ¿Cómo dice? Bebe leche, bebe leche, bebe leche Ándale papacito chulo Ándale sabroso Venga mi pirata Baile con sabón Bueno más mi bochito Avientas el vaso del coronavirus De una vez Que valga pito, tambor y torito Ándale bocho El vaso del coronavirus papá Coronavirus para mi Bumper Porque si no te avientas el vaso del machete Se lleva peli flor A bocho A bochitos A bochitos Avientale el vaso del chavito a mi Bumper Por favor mi bocho Ándale Eso, 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 eso Ándale bocho Venga ese sabor Avientale la resortera de una vez al Bumper La recua La recua mi Bumper Ándale bocho La recua A bocho A bochito Echale el sabor Ahí viene el sonido Paragon Sound Que bonito se escucha con el Paragon y el Pirata Que bonita combinación señores Haciendo bailar y gozando la gente bonito, si señor Eso se trata de la piente de los sonidos en México Bailar sin violencia Bailar sanamente Disfrutar de la vida Porque la vida se va en un segundo Mira que bonito dice Cumbia Al estilo del Pirata, si señores Próximamente nos vamos con él, eh Nos vamos a donde mi Pirata A León Guanajuato Si señor, ya lo dijeron Vámonos a León Guanajuato Viene con Paragon y sonido Pirata Ándale Bumper Las cámaras de Richard TV Llevando alegrías a la puerta de tu casa No salgas de tu casita Venga ese sabor Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ándale Bocho Viene para el Bocho Así lo baila el Bocho El Bocho para allá Y el Bocho para acá Es el mero, 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 mero Perro, cumbia, perro, cumbia, perro, sonidero, piratero, payaquero De todos el primero ¡Ah, Bocho! ¡Ah, Bocho! ¡Echale sabor! Que baile mi Bocho con el paso del caballo El paso del caballito, Bocho ¡Ah, Bochito! Ahí viene el caballito al bumper Ahí viene el sonido Paragon, señores Ahí viene Paragon Hacia León, Guanajuato La familia reyes Síguenos sabroso Ándale Paragon Santa María Polita la Bella Sí, señores Y hasta la Unión Americana Alberto Reyes Ritmos ¡Dámanos para, 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 para Paragon Familia Reyes Ándale Piranda ¡Echale bonito! La familia reyes Sí, señor Tu jefito de gran corazón en esa noche Toda su familia Para su canalito que se juega en el gabacho Hoy con sonido de tu pirata El sonido Paragon Que baile el Bocho En esa noche Para Miguel Para Ángeles Felicidades y enhorabuena Así que baile cumbia Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá La mueve para allá La mueve para acá Es el mero, 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 mero Fumio, mero, sonidero De todos el primero Ándale, mami, Bocho Bebe leche, Bocho, bebe leche Bebe leche, Bocho, bebe leche ¡Woo! Pirata ¡Echale sabor! Toda la familia reyes Ándale Ahí viene Paragon Qué bonito se escucha mi Paragon Escúchalo Ahorita aquí mañana En la página oficial de Richard TV Y eso sigue sabroso Sí, señor ¿Ah? ¿Cómo dice la cumbia? Siempre Richard TV Apoyando el ambiente De los sonidos en México Sí, señor Baile los sabrosos, mi Richard Con el bocho, con el bocho Con el bocho Como dice Ándale bonito Así baila mi gente Pueblita la bella Con el ritmo y el sabor Paragonzón Por supuesto Sonido pirata Sabroso Para mi Richard Que no baila más que la niña Que trae en sus ojos Vamos a bailar Ándale A ver si ya sacamos el paso De la cámara Ándale bocho Échale sabor Amiéntale los mejores pasos A las cámaras de Richard TV Ándale Ándale Ah bocho Resortín de la resortera Así lo baila el bocho Viene para el bocho Cumbia para el bocho Es el mero, 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 mero Cumbia mero sonidero Ándale bochito Échale sabor Ándale Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Que se escuche bonito Pirata Ahorita lo escuchas aquí mañana La página oficial de Richard TV Llevándote alegrías a tu casa Pirata Échale sabor Ándale Paragón Ciérrala Ciérrala Vamos a cerrarlo sabroso Cumbia sale sí Los sí señores del pirata Esta noche con el Paragón Son Bailamos, gozamos, gozamos, bailamos Puro sabor a Puebla Porque seguimos haciendo bailar a la gente Que goce que disfrute esta noche Mira cómo dice Ritmo Mira qué agoniza lo sabroso Mira qué agoniza la cumbia Que, 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 que Ritmo Vámonos Mira qué se acaba Bueno señores, hasta ahí lo sabroso Este es Sonido Pirata para Gonzalo Julián Ramírez Sonido Pirata Vamos a poner esta canción que en lo personal a mí me gusta bien harto, eh A ver si les esperemos les guste a ustedes también Esa es una cumbia zampuesala Hoy al estilo Sonido Pirata para toda la gente que nos acompaña Pero hoy al estilo Paragón Sound Y Sonido Pirata Hoy no más que bonito sabor Ahí viene Paragón Ahí viene Paragón Sound La cumbia zampuesala que se baila ya con ganas Para toda la bandera cumbia en vera sonidera Vamos a bailar mi gente que siga el ritmo Que el baile Puebla Hoy no más Pirata Vénganse el sabor Échale Paragón Vamos a bailar los sabrosos señores Cumbia con sabor Esta noche El Pirata Paragón Sound Sí señor Y en las pantallas Richard TV Bailamos los sabrosos Dice que dice Suelta el sabor Échale Pirata bien sabroso Esta noche a dos voces El famoso Pirata del Guerrero Sí señor Y Sonido Paragón Sound Báilalo sabroso Échale Pirata Vamos a gozar Pero más que bonito se oye el acordeón Que bonito se oye La cumbia zampuesala Toda la gente que nos acompaña Vamos a bailar Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá La mueve para allá La mueve para acá Vamos a poner el sabor Y que siga el ritmo Que baile Miguel Que baile Ángeles Paragón Sound Sonido Pirata Hoy no más Las cámaras de Richard El famoso Bumper Y el paso del machete El paso del machete El paso del machete Echale sabor Ahí viene Paragón Sound Pa' allá Pa' acá Mira un saludo bien sabroso Y bien cotizado Los Fernández dice Chulos secos llaves Mira cumbia bien sabrosa Ándale Mira como dice Como baila bien sabroso Mira que sabor Ajá Báilalo Richard TV Paragón Sound El Pirata Sí señores Baila que baila Goza que goza Ajá El Bomper Báilalo bonito Esas luces Oye como dice Ándale pirata Póngale sabor Vamos a seguir bailando Que sigue el ritmo Así te lo baila Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Vamos a ponerle sabor Y que baile Puebla Sonido Paragón Sonido Pirata Hoy juntos El Bomper Las cámaras de Richard Felicidades en la novela Los novios Véngase el sabor Así que sigue el ritmo Para toda la bandera Cumbia pera Esa es la baila Que es la cosa Y en Pueblita La destroza Échale el sabor Ahí viene Paragón Ahí viene Paragón Échale mi mocho Vamos a mover Ese bizcocho bien sabroso Víctor y Fari Los Fernández Mira que sabor Adrián Fernández Mira que sabroso Esa es para con son Ritmo sabor Mira que bonito Dice Échale la cumbia Óyelo Bomper Y toles al técnico Paragón Y la voz del muñeco Si señores Trisapalapa Sabroso Sabroso Ándale Venga mi pirata Chulos acordeones Véngase el sabor Vamos a bailar Que baile cumbia Con pirata Con pirata Véngase el sabor Vamos a bailar Que estamos juntos Sonido Paragón Y sonido pirata Que baile cumbia Puebla En la boda De Miguel y Ángeles La presencia Del famoso Bumper Haciendo de las suyas Véngase el sabor Vamos a bailar Que se te pinta Las cámaras De Richer TV Haciendo historia Son pirata Ándale Sonido Paragón Ahí viene Paragón Mira que sabroso Alberto Reyes Sonido Paragón Si señor Hasta la Unión Americana Con sabor Ándale Bocho Ándale Bocho Póngale sabor A la cumbia esta noche Dice Ajá La Yolis La Yolis André Víctor y Fanny Estamos transmitiendo en vivo Mi gente en Santana, California Rubensito Espinosa Mira que bonitos acordeones Que bonito suena mi bumper Que baile las luces Ándale Mirchard TV Saludos Y más sabor pirata Sí señor Aquí es donde entra el bocho Con el paso del caballo Eso mi bocho El paso del chavito papá Esa, 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 esa La recua La recua pa' las cámaras de Richard Así que suena el cumbia Échale sabor mi bocho Porque ahí viene el metro Pirata Échame en un bolillo Dice el bocho Vamos a bailarla Así que sigue el ritmo Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Hoy no más que el ritmo Que el sabor Sonido paragón Y sonido pirata Y el pumpe El paso del machete bocho El paca Ahí viene el paragón Y vamos a bailar Y vamos a gozar Para, 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 para Oye que sabroso dice Ander Boni Mi gente y Zapalapa Sí señor Bailando, gozando, gozando Y bailando Ajá Rico Mira que sabrosos acordeones Vamos a gozar Porque el mundo se va a acabar Échale pirata bien sabroso Ahí está Bueno vos Es el paragón y el pirata La mueve para allá La mueve para acá Venga ese sabor Así que suene cumbia Es el paragón y el pirata En las cámaras de Richard Venga Que bailen Puebla Pirata Que bonito se oye la correa Que bonito se oye Ya se va el temita Pirata Ya se va el temita Vaya vaca Vaya vaca Venga ese sabor Vamos a bailar Claro que sí mis amigos Esperemos que haya sido De su más completo Completo agrado Este temita A Miguel y Ángeles Felicidades Enhorabuena Esta noche que estamos Alegres, contentos Y las cámaras de mi Richard TV Y el pandita Que nos acompaña Ahorita lo ves aquí Al rato lo ves allá Anda para allá Y luego para acá Que próximamente Hay amenaza Richard Del pumper a León Guanajuato Y él dijo Amenaza pumper En irse a León Guanajuato Papá Con el paso del machete Acabón Vámonos Vámonos mi pumper León Guanajuato Vaya vaca Vaya vaca Hoy no más Vamos a bailar Desde León Guanajuato Vámonos Que mi pumper amenaza Con acompañarnos Hasta León Guanajuato El famoso bumper Viene Hoy no más El famoso Cruzado Volada del infierno Se llama La cumbia Vaya vaca Vaya vaca Venga ese sabor Desde León Guanajuato Desde León Guanajuato La familia Fabén Rapide se ve con sonido pirata Ya nos acompaña La banda pirandera La banda del infierno El famoso Gustavo Hoy no más El toro Y los niños pobres La 23 León Guanajuato El pumper La sonrisa con gorde Ándale pumper Ándale Son las cámaras Del famoso Richard El toro Y los niños pobres La número 23 León Guanajuato Vaya vaca Vaya vaca Sus vatos locos Salí Trencuente y mal Hoy Hidalgo El toro Y los niños pobres Hoy con pirata Hoy no más Organizaciones Sin dinero Guardia De la Virgencita Guerrero Santiago Atalla Hidalgo Todos los primos Del callejón Presentes Los niños sin dinero Que bailen Vaya vaca Vaya vaca Venga ese sabor Ya nos acompaña Sonido Panther Blanc San Pablo Tumranash Tolinano Chao de México El toro Y los niños pobres Y el famoso pumper Mándame un pirata Para toda la bandera De Valle de Chalco Que baile toda la gente De Valle de Chalco Vaya vaca Vaya vaca Ándale bochito Póngale sabor Mi bocho Como se sabe Mi bocho Viene Que baile Toda la bandera Cumbia Veras Sonidera Que la baila Que la goza La mueve para allá La mueve para acá Échale bocho Viene Ya llegó el famoso Greñas Que baile el Greñas El Dani Los timblas Estamos escuchando en Pueblita Que baile Pueblita Las pequeñas vagas sabrosas Y fieles de Toluquita Los niños pobres 23 León, Guanajuato El pumper San Miguelito Venga El pumper con el paso Del machete El pumper con el paso Del machete Ah, pumper Se lleva peli flor Vamos a bailar Se bonita Te invitan El Toro y los pobres De la 23 León, Guanajuato Que baile el pumper Dice con el pumper Con la sonrisa Colgate Ya nos acompaña La hermandad piratera El tigre El cosmos Los hombres extraños Solo quita la bella infante Siempre el sonido pirata Bueno, vas La cumbia go La cumbia go Sí, señor Vamos a bailar Vamos a bailar, mi gente Que siga la fiesta Pirata Se va la cumbia, Coco Agonizo se va Pirata San, se, se Pirata Julián Ramírez Sonido pirata Sonido pirata Altyazı pirata